Bienvenidos una vez más a Ex Noticias Centroamérica. Soy Eric Glisano y en los próximos 30 minutos haremos un repaso de lo que fue noticia en El Salvador durante este 2018. El Salvador suscribió con Guatemala y Honduras la resolución de incorporación al proceso de unión adonera que estos dos países pusieron en marcha el 26 de junio de 2017. La Secretaría de Integración Económica Centroamericana, CIECA, con sede en Ciudad de Guatemala, calificó la firma como un hito histórico para la integración económica de la región. El Ministerio guatemalteco de Economía dio cuenta por medio de un comunicado que El Salvador quedó plenamente incorporado en aspectos legales y administrativos al proceso de integración profunda de la unión adonera entre Guatemala y Honduras. Esto indicó que finalizó el proceso legal y administrativo y ahora se incorpora en forma plena a las instancias ministerial, ejecutiva y de coordinación, así como a las mesas técnicas. El siguiente paso será adecuar que El Salvador adecue la infraestructura existente en aspectos como desarrollo de software y ajustes a la plataforma informática comunitaria que ya utilizan Guatemala y Honduras. Los encargados de la diplomacia cuscatleca se han encargado de explicar el futuro y lo que logrará El Salvador con sus nuevas relaciones diplomáticas con el gigante asiático, es decir, con China. Veamos. China y El Salvador han anunciado el martes la apertura de relaciones diplomáticas entre los dos países después de que la nación centroamericana cortara relaciones con Taiwán. Esa ha sido una nueva victoria para la superpotencia asiática que siempre ha considerado a la pequeña isla como parte de China. La viceministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Evelyn Marroquín, de visita en Washington, explicó que logrará su país con esa apertura. Hay unas mesas de trabajo que van a trabajar, valga la redundancia, en temas económicos, en temas de cooperación, en temas, en todos los temas relacionados, pero que jamás se ha hablado de temas militares. Lo que estamos buscando es ampliar nuestro abanico de oportunidades, de posibilidades para sacar al país adelante. El Salvador ha sido el tercer país hispanoamericano en los últimos dos años que traslada sus relaciones diplomáticas de Taiwán a China. Taiwán condenó la decisión como un acto chino para aumentar la presión sobre la isla, que se considera independiente. Para Marroquín, la reacción de Taiwán es algo normal y todos los países han tenido que hacer lo mismo para instaurar relaciones con Beijing. Lo hizo los mismos Estados Unidos hace 40 años. Ellos tienen una relación muy fuerte con China continental, ¿verdad? Y no entendemos en cierta medida por qué ahora la posición de los Estados Unidos, si ellos también tienen relaciones diplomáticas con China. De hecho, Estados Unidos no ha aceptado la decisión del Salvador y diversas autoridades han expresado preocupación por la posible influencia del país asiático en la región. Tanto que el senador Marco Rubio declaró que la medida ha sido un grave error y que dañará las relaciones de Estados Unidos con El Salvador. Sin embargo, la viceministra Subraya. Tenemos una relación bilateral con ellos de respeto, ¿verdad? De confianza, de solidaridad y pues en ningún momento esta decisión va desde nuestra perspectiva a afectar los compromisos que ya tenemos con Estados Unidos. Yacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Y el presidente salvadoreño Salvador Sánchez Seren cerró su visita a China con una reunión con el alcalde de Shanghái, Jing Yong, y otros funcionarios de la ciudad. El presidente expresó al jefe municipal su satisfacción con la apertura de las relaciones diplomáticas, las cuales abren grandes oportunidades para el intercambio comercial. Asimismo, resaltó que la prosperidad de esta ciudad le permitirá el libre comercio y ser un centro que abre las puertas al mundo poniendo al beneficio del pueblo de China el intercambio comercial que desarrollan a nivel mundial. Se añadió también que la exposición de importaciones que organiza el gobierno de China es una visión del presidente Xi Jinping de abrir el país al mundo. El Salvador participó con 20 empresarios de los sectores del café, la confitería, los textiles, el azúcar y servicios diversos de los cuales existe un alto potencial para la exportación a China según análisis hechos por las autoridades. La visita del manatario salvadoreño a Shanghái finalizó con un recorrido por la ciudad que incluyó el Centro de Exhibición de Planificación Urbana de Shanghái que muestra el proceso de desarrollo de la ciudad y la Shanghái Tower, el edificio más alto de la ciudad y un emblema de su desarrollo y modernidad. Y una comisión de diputados del Congreso de El Salvador retomó el estudio de una propuesta que busca reforzar los mecanismos que contrarresten la defraudación fiscal y obligar al pago del 200% de los montos defraudados según informó el órgano estatal. La medida estudiada por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso salvadoreño establece la reforma al Código Penal para que las personas procesadas por defraudación al fisco y que se acojan a una excusa absolutoria paguen el monto defraudado más un 200% adicional antes de que finalice la audiencia inicial. La actual legislación establece que no se impondrán penas de prisión a los acusados que en cualquier momento del proceso paguen impuestos evadidos más intereses y multas. Según cifras oficiales, entre 2015 y 2018, el Ministerio de Hacienda de El Salvador envió a la Fiscalía General de la República 464 avisos de delito de defraudación al fisco, de los que 109 fueron llevados ante los tribunales. Estos procesos suman más de 61 millones de dólares, mientras que el monto de los casos que no han pasado al sistema de justicia ascienden a más de 72 millones. Según cifras del Ministerio de Hacienda salvadoreño difundidas por el medio estatal Transparencia Activa, solo en 2016 los empresarios de El Salvador evadieron más de 1.038 millones de dólares en impuestos, monto que equivale al 29,3% de los ingresos estatales de ese año. En los últimos años, El Salvador ha vivido una crisis financiera por la baja en la recaudación tributaria y la falta de acuerdos en el Congreso para solventar deudas relacionadas con las pensiones y la misión de bonos y letras del Tesoro. Vamos a nuestra primera pausa comercial, ya volvemos en este repaso de las noticias de El Salvador en 2018 aquí por CB24. Seguimos con más aquí en Noticias Centroamérica, en este repaso de las noticias de El Salvador durante 2018. Monseñor Oscar Arnulfo Romero se convirtió en el primer santo salvadoreño de este país. Un sinfín de felicitaciones ha recibido El Salvador por la decisión del Papa Francisco de canonizar al beato Oscar Arnulfo Romero, también conocido como la voz de los sin voz. Y desde ya, el gobierno salvadoreño afina los detalles con las autoridades eclesiásticas para la realización del acto en el que se elevará al santo salvadoreño a los altares. El presidente de la república me ha dado instrucciones para establecer contactos con la jerarquía de la iglesia católica a fin de organizar la participación de El Salvador en los actos de la canonización de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, para que este magno evento sea como se merece Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Las felicitaciones se han escuchado desde todas partes del mundo. Las iglesias latinoamericanas y centroamericanas celebran con especial júbilo esta decisión del Vaticano. Nos unimos al gozo de la iglesia universal, pero muy especialmente a la iglesia salvadoreña por esta gran noticia, nuestro patrono Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Felicidades a todos y nos unimos en esta gran alegría y en esta gran fiesta eclesial por el viato Oscar Arnulfo Romero. Monseñor Oscar Arnulfo Romero denunció las violaciones a los derechos humanos y se pronunció contra la guerra civil que sacudía a El Salvador antes de ser asesinado durante la homilía del 23 de marzo de 1980 por un comando de extrema derecha cuando oficiaba una misa. La causa de beatificación de Romero fue abierta en 1993, pero no fue hasta 2015 que fue beatificado. Ahora, tres años más tarde, el Papa Francisco reconoce un último milagro que eleva a la voz de los sin voz a los altares y lo reconoce como santo. Precisamente estos son los detalles del milagro de Monseñor Oscar Arnulfo Romero con el que el Vaticano decidió finalmente declararlo santo. Una estampa con la imagen de Monseñor Romero y una oración en ella y permanentes oraciones pidiendo por la sanidad de Cecilia Rivas Flores fue el origen del milagro. Ella estaba embarazada y padecía una enfermedad que puso en peligro su vida y la de su hijo. Cecilia fue diagnosticada con el síndrome de HELP y fue hospitalizada debido a la serie de dolencias que le provocó y por la inflamación de su abdomen. Médicos del Hospital 1 de Mayo del Seguro Social Salvadoreño indicaron que Cecilia entró en estado de coma y estuvo a un paso de muerte. El síndrome de HELP es un grupo de síntomas que se presentan en las mujeres embarazadas que padecen hemorisis, elevación de enzimas hepáticas y disminución de plaquetas. Toma su nombre de las siglas de estos síntomas en inglés. Resulta ser una enfermedad fulminante. Luego de varios días de oración utilizando la estampa y oración de Monseñor Romero, Cecilia salió del coma, fue dada de alta y en buen estado de salud. Se determinó que ella estaba sana y su bebé nació sin problema alguno. Los médicos del hospital dijeron que ambos estaban vivos por un milagro y esa versión fue ratificada por una comisión médica del Vaticano cuyos miembros emitieron un dictamen por unanimidad. Tras conocer el caso, las autoridades de la Iglesia Católica determinaron que se trató de un milagro del Beato Romero y fue así como su intercesión fue documentada y enviada al Vaticano. El caso fue analizado en el Vaticano y esta semana el Papa Francisco firmó el decreto que avala el milagro y confirma la canonización de San Romero de América. Y el Vaticano concluyó que el asesinato del arzobispo de ahora santo Oscar Anufo Romero ocurrido hace 38 años fue producto de una conspiración entre el gobierno de El Salvador y un escuadrón de la muerte de paramilitares de extrema derecha comandado por el entonces mayor del ejército, Roberto de Obisón. El asesino habría recibido dinero por disparar en contra del arzobispo de San Salvador el 24 de marzo de 1980, de acuerdo con un voluminoso informe de mil páginas elaborado para sustentar el proceso de canonización del religioso. El expediente señaló que el dinero fue entregado por el ex mayor Roberto de Obisón al presunto francotirador Walter Antonio Álvarez, quien un año después fue secuestrado por desconocidos y su cadáver fue encontrado más tarde sin que el crimen fuera investigado por las autoridades. El documento que fue encargado por la Congregación de la Causa de los Santos incluye numerosas entrevistas y documentación sobre el magnicidio que por primera vez salen a la luz pública. Veamos ahora el lienzo de San Romero en la Plaza de San Pedro. La Universidad Urbanaiana, una vista de la Basílica de San Pedro. Ya esta mañana aparecen las imágenes que serán canonizados el próximo domingo. El Papa Pablo VI en el centro, Monseñor Romero a su derecha. Y vemos toda una vista de la Plaza de San Pedro, ya arreglada con las sillas y hasta el obelisco. Qué alegría nos da al ver la imagen ya de nuestro querido Monseñor Romero, obispo y mártir. En la espera de esta gran celebración. Un saludo de aquí desde el Vaticano para todos los salvadoreños. Vamos a una pausa comercial, ya volvemos por este repaso de las noticias que ocuparon el foco de la información en 2018 en El Salvador. Últimos minutos en este repaso informativo de El Salvador durante 2018. Un juez salvadoreño ordenó la misión de una orden de captura internacional contra el expresidente Mauricio Funes, sus dos hijos y su cónyuge, todos asilados en Nicaragua desde 2016, por el caso de la supuesta malversación de más de 351 millones de dólares durante su mandato entre 2009 y 2014. La Fiscalía General de El Salvador demostró que existen suficientes evidencias que vinculan al expresidente Mauricio Funes con los delitos de lavado de dinero y peculado. Tenemos evidencia que denota la participación de él en el lavado de activos, evidencia que lo acredita él y lo vincula al delito de peculado, así como de las otras personas. El titular del Juzgado Quinto de Paz de San Salvador envió a la etapa de instrucción el proceso penal contra Funes y ordenó su detención preventiva, una decisión que también tomó contra otras 14 personas, incluidos dos de sus hijos y la cónyuge del expresidente. Además, se ordenó que se congelaran los inmuebles, vehículos y cuentas bancarias de los implicados. Él favoreció a todo su grupo familiar, a todas las personas que estaban alrededor de él y que ahora han sido procesadas con beneficios, con viajes al exterior, con compras de objetos de valor, compras de vehículos, de propiedades, etc. El fiscal general Douglas Meléndez informó el pasado 8 de junio tras varios días de especulaciones en la prensa local sobre la petición de orden de captura contra Funes y más de una treintena de familiares, amigos y exfuncionarios por la millonaria malversación. De acuerdo con el fiscal, Funes y el empresario Miguel Meléndez encabezaron una estructura en la Casa Presidencial de El Salvador con la que sustrajeron más de 351 millones de dólares a ocho cuentas particulares y de las que sacaron más de 292 millones de dólares en efectivo. Porque todas las evidencias que nosotros presentamos señalan que él, dentro del esquema criminal que se organizó para poder lavar, para poder extraer fondos públicos por más de 351 millones de dólares, él fue una pieza indispensable e imprescindible para poder sacar ese dinero de las arcas del Estado. Funes, quien llegó a gobernar El Salvador bajo la bandera del cambio del partido FMLN ante la corrupción de administraciones anteriores, es el tercer presidente de este país centroamericano en ser acusado de apoderarse de dinero público. Además de Funes y Elías Antonio Saca, quien se encuentra en prisión preventiva, el ahora fallecido exgobernante Francisco Flores fue procesado por supuestamente apropiarse de 15 millones de dólares donados por Taiwán. Y el fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, pidió a la Interpol que explique las razones por las que se negó a emitir una circular roja para la detención a nivel internacional del expresidente Mauricio Funes, asilado en Nicaragua y requerido por delitos de corrupción. Meléndez envió un escrito a la representación de la Interpol en el país centroamericano para que consulte a la central en Francia los motivos que llevaron a tomar esta decisión. Por su parte, la dependencia del cuerpo policial de El Salvador no le detalló a la fiscalía si la negación tiene que ver con el asilo político que tiene Funes, quien gobernó este país entre 2009 y 2014 en Nicaragua, es decir, cuenta con este asilo en Nicaragua desde septiembre de 2016. El director de la policía salvadoreña, Howard Cotto, informó el pasado 24 de septiembre de la negativa de la Interpol de emitir la circular roja contra Funes, con lo que podría salir de Nicaragua sin ser detenido en ningún otro país. La Fiscalía Salvadoreña confirmó que en lo que va de 2018 se registraron al menos 2.438 muertes violentas en esa nación, una cifra que supera el registro de homicidios con el que cerró 2017. Los primeros seis meses del año se produjeron cerca de 597 homicidios en San Salvador, 209 en La Libertad y 151 en Sonzonate, regiones que aparecen en los primeros lugares de la lista de ciudades más violentas de El Salvador. A la Fiscalía, además de los muertos, les preocupa el aumento en la cifra de personas desaparecidas, ya que hasta la fecha se manejan 2.400 denuncias de personas extraviadas, muchos de los cuales terminan siendo encontrados en vida. También se advirtió que hay disparidad en el registro de casos entre los diferentes cuerpos de seguridad, por lo que están trabajando con las autoridades policiales para fortalecer el combate a homicidios y disminuir las desapariciones. La cifra de salvadoreños deportados principalmente desde México y Estados Unidos disminuyó 20,4% en lo que va de 2018 frente al mismo lapso de 2017. Los datos de la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador indican que hasta el 7 de junio de este año fueron retornados 4.294 salvadoreños desde México, 6.387 desde Estados Unidos y 44 de otros países que no fueron especificados. Estas 10.725 deportaciones a El Salvador representan una disminución del 20,4% respecto a las 13.483 personas retornadas en las mismas fechas de 2017, según el informe oficial, en el que no se detallaron las circunstancias que desencadenaron la baja. En enero de este año, el gobierno de Donald Trump anunció la suspensión del estatus de protección temporal, TPS por sus siglas en inglés, para más de 190.000 salvadoreños en septiembre de 2019, fecha para la que deberán haber abandonado Estados Unidos si no han obtenido otra vía de regularización. Unos 2,8 millones de salvadoreños viven en Estados Unidos, de donde llegaron a El Salvador en 2017 buena parte de los 5.000 millones de dólares en remesas, la cifra más alta hasta ahora en la historia del país centroamericano. Llegamos al final de este recuento de lo que fue noticia en El Salvador durante 2017. Recuerden que todas estas informaciones y del resto de los países de la región están disponibles en nuestras redes sociales, nuestro sitio en internet y nuestro canal de YouTube. Soy Eric Lizañez desde CB24 y les deseamos felices fiestas.